Música Vamos a hacer uno simple Y aquí Es donde me está dando la información necesaria Que yo quiero Tienen el siguiente golpe ¿Veis lo que ha pasado con mis manos? Yo he notado que él Quiere hacer algo más Si yo estoy aquí, no Si estoy haciendo el golpe El golpe de la vida Si estoy haciendo el golpe de la vida Correctamente ejecutado Lo atrapo de aquí Pero no lo atrapo Sino que intento Molestar Para que me dé la información necesaria Que yo quiero para saber si va a continuar O con un golpe Porque tiene que tener este recorrido ¿Verdad? Para que tenga potencia O Una patada, también mueve El hombro ¿Vale? A no ser que sea un archa Que haya entrenado a mi malaba Y trabaje las pataditas De caminata levantada Sin potencia, pero bueno Es solo para los que sabemos eso Entonces, estoy aquí y busco la información Cuando él se mueve Yo sé que me va a tirar un golpe Sea el que sea ¿Qué es lo que yo trabajo? Por instinto ¿Qué es lo que nos dice siempre el instructor O el profesor o el maestro? Desplazamientos No me puedo quedar aquí A no ser que quiera estar yo para hacer fortalezas O sea De una forma de pelear que estoy aquí Voy hacia adelante ¿Vale? Pero si no Busco la información de la órbita Que es un concepto muy importante Así Que es ese Llevarlo aquí ¿Bien? Correctamente es simple Ya hago este movimiento de la órbita ¿Vale? Entonces Lo hacemos Despacito Y solamente vamos a bloquear Cuando vea que él mueve Y me torna El siguiente movimiento de la órbita Sí, es lo mismo pero aquí ¿Sí? ¿Vale? Aunque cuando lo hacemos También trabajamos Este tipo de órbita Aquí para hacer daño Pero ahora buscamos sensibilidad La 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 Ahora lo importante es tener Los conceptos claros Que 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 Queremos transmitir del Himalama Que es El conocimiento De su movimiento del cuerpo Por el tacto ¿Bien? Es muy difícil hacer esto Agarrarlo Si hay que tirar un cañonazo Es complicadito Pero sí que se lo he notado ¿Vale? Estoy aquí Se lo he notado ¿Vale? ¿Eh? Ya se lo he notado Bien Y ya lo estoy pidiendo Ya me estoy Ya me está Haciendo trabajos Para que Yo pueda Hacer técnica Que suelo poner O de pie Yo no hay problema Yo lo estoy haciendo Todas desde arriba Porque queríamos ver Que podemos amoldarnos A lo que es el MMA Hoy en día Y que trabajemos algo diferente A lo que habitualmente hacemos En el gimnasio Que lo tocamos muy de De pasada ¿No? O alguna vez más ¿Vale? ¿Habéis entendido El concepto de Orbita? ¿Sí? Muy importante ¿Todo el mundo No tienes preguntas? Joder que vienes Pico Venga Ponte aquí conmigo Que se lo haces Cuando cae ¿Cuándo haces tú la segunda Hacer la... ¿La órbita segunda? ¿En el bala o la segunda? ¿Hacer después el bala? Sí Siempre después Sí Yo procuro estar haciendo esto Y sigo moviéndome ¿Cuándo me salvo? ¿O cuál es el mejor O cuál es el mejor ¿Cómo lo ves a durar? A lo mejor para ti Si yo voy aquí Y entro Trabajaría Por ejemplo No, no, no No, no No, no No, no Claro Pero la natural La natural Movimiento natural Es este Afuera de la guardia Afuera de la guardia Si no entro O sea Esto sería Una fortaleza Para entrar ¿Bien? La trabajaríamos Por ejemplo aquí ¿Vale? Intentaría hacer trabas De piernas Por lo opuesto ¿Vale? Pero ahora estamos trabajando En la órbita natural Y la órbita natural Ahora bien Para empezar a aprenderla Es esta ¿Vale? Lo desplazan ellos Los bloqueos Siempre Con el podo Bien colocadito ¿No? Aquí Hago el bloqueo de órbita Y luego lo transformo en órbita Pero el primer bloqueo Es aquí Y lo hago aquí Por encima del podo Y aquí Por encima del podo Por encima del podo Cuando lo bloqueo No Yo no puedo saber Donde voy a bloquear ¿Vale? Eso es antinatural Es decir Al podo no Mirad el recorrido que tiene Seguramente ya me haya dado A no ser que yo Haga este tipo de movimiento Es decir El movimiento De bloqueo natural Y principal Y el inicio de todo Es este ¿Vale? Círculo cerrado Órbita Por otro lado Como siempre Aquí Pero siempre Hacia adelante ¿Por qué? ¿Por qué? Por ejemplo Para avanzar Por el contrario Cuando yo te lo No 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 te lo Lo Eso es irreal Si me tira a dar Y yo quiero bloquearlo aquí Si me tira un poco más abajo Un poco más arriba A uno de gancho Ya lo puedo bloquear ¿Vale? Si él me tira un gancho Correctamente ejecutado Y yo estoy haciendo este movimiento, desde aquí, y meto la mano hacia delante, y yo meto la mano hacia delante, se lo he bloqueado ya, ¿verdad? Tira un bloqueo, se lo he bloqueado ya, o sea, la raíz y la base del bloqueo siempre es este, bien, independientemente que luego yo lo transformo, ¿qué no? Si, claro, entonces, órbita, bloqueo, y lo conviento, lo conviento en órbita, y siempre tengo el tazo del movimiento, y el segundo sería ruido, aquí. Claro, pero si, dependiendo de todo, entonces estamos haciendo una quebrada del movimiento, no estamos haciendo un movimiento continuo, ¿vale? O sea, yo puedo estar haciendo aquí, cambiando, no hay problema, es decir, dentro de lo que son movimientos de animalama, podemos trabajar lo que queramos, ahora vamos a trabajar el raíz, por base, que es esto, y será aquí, ¿vale? ¿Sí? Venga, trabajadme, muy bien, ¿alguna más pregunta sobre los cogeres? Lo que os doy a la mitad, siempre he hecho. Vale, pero son muy importantes, ¿vale? Esta no, ¿vale? Es uno de los bloqueos más importantes que el natural animalama para mí. Entonces, si lo hable, si tenemos un concepto claro, está muy bien, ¿vale? Bueno, pues entonces, lo estábamos haciendo aquí, lo vamos a atrapatar a la suerte, ¿vale? Él me ha tirado y luego vamos a ver cómo me tira, que es muy parecido a lo que estábamos haciendo antes. Me tira, cae encima de mí y desde aquí me está golpeando, ¿vale? Y yo voy a trabajar, primero, entrelajarlo para que no tenga buen movimiento, ¿cómo lo hago? Con las piernas y con mi cadera, ¿sí? Hacia adelante, para que no tenga recorrido, o bien me lo pego. La defensa correcta sería esta, aquí, para que no pueda golpear, golpea. ¿Vale? Tranquilo. Estar aquí, para cubrirme. ¿Veis? La ejecución de los bloqueos de órbita aquí nos limpia. No es como en el aire. ¿Vale? O sea, perdón, como decía. Pero, cuando él me está golpeando, voy a intentar hacer este tipo de movimiento. Él me golpea y hago la órbita. A la vez que hago la órbita, es para llevármelo aquí. ¿Vale? Hago esto, me tira, es que me estoy tirando. Sí, lo estoy intentando. Vale, lo dejo un poco más libre. Me tira, golpeo, y lo golpeo, ¿no? Entonces voy a hacer la órbita para intentar bloquear. Pero, lo vamos a hacer sobre una mano, en vez de sobre dos. ¿Bien? Estoy aquí, voy a hacer este movimiento. ¿Sí? Ya sea que me golpea, o que está encima de mí. Vale, cruzo, meto mi mano por aquí, y atrapo. ¿Y qué es lo que hago con la ladera? Por la ladera. Este es el movimiento más importante que hay, para no tener que forzar y hacer solamente un movimiento de mi propia fuerza del brazo, sino que, de trabajo. ¿Vale? Él me está golpeando, yo me defiendo, y cuando puedo, le hago esto muy bien. ¿Vale? Dejad que os castigue un poquito. Que no salí, yo quiero decir que, estar aquí un poquito. Bueno, para poder, a moveros. ¿Vale? Lo dejo suelto, y cuando ya quiero iniciar mi ataque, sigue sigue golpeando, ataques. ¿Vale? Suelto, y ya cuando quiero iniciar el ataque, agarro con mis piernas. ¿Vale? Podemos hacerlo. Me está golpeando, no intento defender, me atrope, me atrope, me atrope, me atrope, me atrope. O sea, me golpea, me atrope, y ahora. ¿Vale? Venga, solo tengo una cosa que estoy en la cocina. Si, 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 si.